La Llegada de la Dama del Espectáculo La querida Nora Lafum A esta compañera la conozco Buen día, Norita Buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, antes que nada quiero decir que es detestable que la reta Después de todo lo que pasó en Jujuy Lo proponga como vicepresidente a Canalla de Morales Es lo mejor que puedo hacer, así lo vota menos gente No sé, porque la gente que piensa como ellos Claro, ese es el problema Es la gente que piensa como ellos Hay una teoría que dice todo lo contrario Que lo hizo para aumentar el caudal de posibles votantes Por eso, yo creo que... Robarle votos a la... A la urla A la piba A la urla Por eso, yo creo que es increíble Porque hemos visto como estas camionetas No identificadas hacían las cosas que hicieron Recordando tanto a la dictadura No, no, es un horror Es un horror, realmente es un espanto todo lo que está pasando Yo creo con respecto a nuestra fórmula A la fórmula que vamos a votar Que si es cierto lo que se dice Que Cristina pidió economía y justicia Yo creo que las cosas van a estar en su lugar realmente No creo que hay que temer tanto a la negociación con el fondo No creo que sea tan tonta para elegir, viste No, 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 por eso eligió Porque, bueno, ella... Es un gobierno de transición Sabía de Néstor Ella sabía de Néstor Que si el Poder Ejecutivo no maneja economía Estamos fritos Y además ha pedido también justicia Ha pedido dos ministerios Me parece realmente Que las cosas van a estar en su justo lugar Por lo menos le van a poner Un pie a dos lugares muy jorobados La economía y la justicia Por eso, por eso Si ella está a cargo de eso Vamos a tener mucha tranquilidad Porque además, yo creo que va a nacionalizar el litio Va a hacer todo lo que no se hizo hasta ahora Todo lo que hay que hacer Todo lo que hay que hacer La defensa del Paraná Todo el canal de Valena Todas esas cosas Yo creo que si Cristina está a cargo de eso Olvidate Unamos, que podamos unir los tres caudales Más importantes de los ríos Y tener salida a través de los ríos Al Caribe Con un puerto nuestro Con un puerto propio nuestro Exactamente Y no van a poder nunca más Con la salida esa a Montevideo Y no podemos controlar nunca Lo que hacen con la exportación de granos No podemos nada Entonces ahora Con eso que ella pidió Yo tengo una gran tranquilidad Tenemos que ganar Y vamos a tener tranquilidad No, además Los gobernadores Que pidieron todos los gobernadores Habían pedido una fórmula única Están conformes con esta fórmula Tenemos asegurado el voto En 15 provincias Y yo creo que sí Yo creo que sí Pero bueno Igual además Si Quichiloc reelige Como va a reelegir Con la provincia de Buenos Aires La provincia de Buenos Aires Ya sabemos que es nuestra ¿Viste? Así que bueno Todo esto lo quiero Tenía muchas ganas de decirlo Porque creo que Tenemos que pensar Que Aunque Con masa no estemos demasiado De acuerdo Hay que evitar Que entren los otros Hay que evitar Que entren los otros El mal Y Cristina va a estar ahí Ayudando Para que nada Nada Que no Nada nos Nada nos pase Que no sea lo correcto Esa es la garantía Que tenemos Es la que los va a controlar A estos dos Absolutamente Absolutamente No, además había una simpatía Por la candidatura De Guado Que es un tipo muy querido Sí Por lo menos Por la gente De Buenos Aires Pero es desconocido Por eso mismo Por lo menos Por la gente Bueno Por lo menos Ahora tiene Es el primer candidato A senador Y creo que Ahí va a estar muy bien Máximo es el primer candidato A diputado Y entonces ahí Vamos a estar bien Y creo que vamos a tener Un senado Y una cámara de diputados Como tenemos Como nos merecemos Hay que trabajar para eso Hay que obligarlos a trabajar Que no van nunca No, no van No van los Los de la contra No van nunca Y no nos dejan aprobar nada No nos dejan aprobar nada No, son un desastre Un desastre Muchas gracias Martín Que me está Te está atendiendo Me está cuidando Como mereces Bueno Bueno Dicho esto Les quiero comentar Que Bueno Estuve en varios lugares Estuve en un café con Perón Porque Porque se presentaba nuevamente En sociedad El libro De 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 mi querido amigo Estaba Lo presentaba Con Con Gustavo Campana Que siempre uno Aprende tanto Cada vez que Gustavo Campana Habla Uno aprende Todo Todo Era Fernando Borrón Que presentaba De nuevo su libro En un café con Perón Este Y bueno Realmente fue Una noche Muy muy agradable Muy linda Este Que estuvimos todos Pero bueno Había algún peronista Seguramente Y sí Había unos cuantos Unos cuantos Había unos cuantos Había unos cuantos Viste ahí Escuchame El homenaje Que me hizo La dueña del lugar No te podés imaginar Es una cosa No, no Bueno Este Bueno No por no merecido Este Bueno Bueno Alguna militancia tengo Este Bueno Y anoche No El viernes En la máscara Se presentó Esta maravilla De obra De Tito Cosa Que ya nadie recuerda Frédéric Chopin Ah Preciosa obra Es una obra Preciosa Que Norberto Gonzalo Ha hecho Una puesta Escena Y una dirección De actores Que ustedes No se imaginan La preciosura Que es Además Lo de Tito Siempre es fantástico Sí, sí Pero bueno Tito Iba a venir Pero Este Lamentablemente Después No sé Se estaba Estaba muy mareado No sé Fue una pena Brenda Brenda Fábregata César Frank Lo hace Claudio Pasos Que está Fantástico La madre Lo hace Amancay Espíndola Y Palumbo Daniel Diviase O sea Son todos Grandes actores Todo fue Muy bello Y además No te imaginás Lo que era La platea Porque estaba Desde el presidente De Argentores Diviase Estaba Todos Amigos Compañeros Fue también Una fiesta Media peronista Esa Sí, además Todos esperaban Que fuera Tito Pero Tito ¿Viste? Sí, Tito Último momento La mandó la esposa ¿Viste? Pero bueno Este Pero la verdad Que fue Muy interesante Y además Hay que decir Que Norberto Gonzalo Siempre hace Hace autores Argentinos Por eso Sigue haciendo Estefano Este Y además Inventó Ustedes se acuerdan Que él Durante La gran desocupación Cuando él hizo En el peor De los momentos Hizo el ciclo De teatro Para desocupados Sí Bueno Ahora Este Está haciendo Un ciclo De teatro Para la reconstrucción Ah, mirá Qué bueno Sí Y es Es muy Además Qué importante Hacer teatro argentino Que es tan fantástico Y hacemos nada más Que obras De teatro extranjera Es de lo mejor De lo mejor De lo mejor Bueno Lo cierto Es que ahí Se está dando Una obra De mi querido Vicepresidente O sea De Héctor Olivoni Este Que se llama Es muy interesante Porque se llama Triste cobardía Y es la historia En una obra breve Que es la historia En un hospital De una De una A la cual Llama El El director Del hospital La llama Para pedirle Que se calme Que no siga Diciendo cosas Delante de todo el mundo Que se queje Delante de todo el mundo Todo esto Y este Y porque le han pedido A las autoridades Que la suspenda Pero además Ellos han tenido Una suerte De relación Previa Con lo cual Todo esto Se complica Más Y ella es Melody Yarens Y él es Ramiro Calero Y está muy bien puesta Por Héctor Olivoni Que es el autor Del texto Y además Es el autor De la dirección O sea Que la tiene sabida Sabía lo que quería Sabía lo que quería Para mí Es la mejor obra De Héctor Olivoni Bueno Y después El programa Se completa Con el nombre De Giselle Dagambaro Ah bueno Este Dirigida por Paula Boero E interpretada Por Mirta Asano ¿Y qué es el nombre? El nombre Es esa situación De una mujer Que ha sido Invisibilizada Por todos Los que la contrataron Por su trabajo Doméstico Porque ninguna La llamó Por su nombre Todas le inventaron Nombres Con lo cual Ella a lo largo De su historia Se siente Absolutamente Invisibilizada Y ella recuerda Todo esto Esto es un recuerdo De todo lo que pasó Precisamente Por estas cosas Este Les cuento Que es muy hermoso Las dos obras Son muy hermosas Y vale la pena Verlas Van por la tarde A partir de las 18 En El En Este En el Teatro La Máscara Claro Porque era la porora Como el personaje Que habían inventado Sí Por eso Es muy interesante Bueno Y como se vienen Todos los espectáculos Infantiles Ustedes saben Que ya viene Las vacaciones de invierno Las vacaciones de invierno Se vienen los espectáculos Bueno Yo ya Como les había comentado Vi Matilda Que me pareció Una gran superproducción Porque está Muy bien hecha Muy bien montada Muy bien dirigida Por Ariel del Mastro A quien quiero tanto No quiero tanto A su mamá Pero Nacha Nacha Guevara Pero sí Lo sigo queriendo Mucho a él Porque es un Tipo bárbaro Que además Se ocupó mucho De su abuela Antes de que muriera Este Y Y bueno Me pareció Matilda Me parece que es Una de esas Superproducciones Que Que vale la pena Todo lo que se invirtió En ella ¿No? Tiene algo que ver Con la película La película Es la historia Es el musical Muy difícil hacerlo En teatro No pero es fantástico Es fantástico Les cuento que la historia Es porque Cuando Carlos Rottenberg Con su mujer La vieron en Londres La mujer le dijo Se enamoró Si yo tengo una hija Si yo tengo una hija Mujer Quiero que se llame Matilda Y de ahí en más Viene toda la historia De por qué Hicieron esta Superproducción Con Con precisamente Con trayendo Trayendo Matilda A Buenos Aires Este Lo cual me parece Que es Me parece excelente Porque Que el mensaje sea Que una chica Que Una chica Una semi-adolescente Resuelva Enfrentarse A una A los adultos Para Decidir Que yo soy La que estudio Yo soy La que tengo razón Yo soy esto Es muy interesante Como proyecto La que pelea Con la directora La que pelea Con esa directora Siniestra Siniestra Total Bueno Y con los delincuentes De los padres Y los Del FBI Que lo investiga Bueno Lo cierto es que Todo muy lindo Y ayer Y ayer Fui a ver En el En el Teatro Este Metropolitan Fui a ver Este Cuentos Feroces Que también es para chicos Pero es una producción nacional Este Que Que es una creación De Daniel Casablanca Y que Este Y que realmente Es muy Muy entretenida Tiene mucho aire Mucha cosa Y se Todo se basa Los cuentos Feroces Son En torno a distintos Personajes Que andan por ahí Es muy 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 entretenida Y me pareció Realmente Me pareció Muy Muy interesante Muy buena Me gustó La verdad Que me gustó Como está puesta Esto va En el Metropolitan Aparentemente Esto va a ir En un horario Típico Yo fui ayer A las Perdón Yo fui ayer A las Dos y media De la tarde Horario para los chicos Horario para los chicos Está muy bien ¿Qué opinas De la miniserie Que se viene Con Darín Y Estañaro De Oester Gelbancada Por Netflix Me parece Que es muy raro Que se pueda Hacer Que se pueda Hacer Vivencialmente Una historieta Que nació Como Como una historia Dibujada Digamos Pero que además Es muy difícil De plasmar Porque nosotros Hace años Que venimos Luchando Por hacer Esa miniserie Y ahora La van a hacer Pero bancada Por capitales extranjeros Porque es muy cara Además Es muy cara Hacerla Y además La protagoniza Darín Y además Viste Bueno También el otro día Tuve la oportunidad De entrevistar A Jean Pierre Noé Que hace ¿Cómo se llama? Lo hice para Radio Nacional De Río Turbio Esto Radio 2001 Hace Muy bien En francés Hacen las cosas Muy lindas No, no, no Las cosas que hace Yo voy a Yo voy a Todos sus recitales Me saco el sombrero Es un Es un Es un Excelente Personaje Todo lo hace bien Y lo que Lo que vi Es la caracterización De Desbaraglia Como Menem Es impresionante Está muy parecido Es impresionante Vi fotos Yo también Vi fotos Vi fotos Yo no vi La miniserie No, yo tampoco Este Hay quienes dicen Que le falta Por qué Nos pasó todo eso Este Cuáles son los tipos Responsables De todo lo que pasó Pero bueno La conocemos Todo la historia Así que Sí, vamos a ver Vamos a ver Este Pero bueno De todas formas Me pareció Muy interesante Poder hablar con él Y que me contara Su experiencia Que le pasó Haciendo Desde la Rúa ¿No? Que Sí No era un personaje Más feliz No, no era un personaje Más feliz No, no era más feliz Siempre ese hombre Lleno de tantas dudas Salís con muchos traumas Después A propósito de la Rúa Me pareció interesante Que aparecieron No sé si Todos son series Películas O documentales Pero aparecieron Una serie de trabajos Que Como que están todos juntos Ahora Que se refieren A los bombardeos del 55 A los fusilamientos del 56 La operación Cóndor De Malvinas Hay una película Del juicio Pero no la de Argentina En 1985 Sino una que se llama El juicio Creo que es una miniserie No sé Se llama El juicio Y es otra versión De lo que pasó En aquellas En aquel juicio El juicio El juicio El juicio Para la televisión No sé si es Pero hay tres o cuatro títulos Muy interesantes Que aparecieron ahora O en estos últimos días Algunos como documentales También hay una Sobre el 2001 Hablando de la Rúa Que también Parece que La gente que lo vio Habla bien De este trabajo Y casualmente Aparecieron Más o menos Todos juntos Con esto quiero Rescatar La producción De los argentinos Sobre los argentinos ¿No? No, me parece Que está muy bien Que los argentinos Contemos nuestra propia historia Creo que es fundamental Que no la cuente En otros Y que la cuente Porque los fusilamientos No se han contado El bombardeo No se ha contado Así que Pero además No solo no se ha contado Sino que nunca fueron a juicio Nunca fueron Nunca fueron Sancionados Por nada De lo que hicieron Lo que yo espero Que este proyecto Que estañaron Yo lo quiero mucho Es muy buen director No yanquis No traten de meter el dedo Y cambiar algo de la historia Porque esto cuenta En una historieta De ciencia ficción Lo que en realidad Fue ese último golpe de estado Con tantas muertes Sí Bueno, vamos a ver Qué pasa Hasta que no veamos El primer capítulo No nos vamos a enterar Vamos a verla Ya estuvieron filmando Y hubo mucha gente Que salió a la calle Y se encontró Que estaba nevando Y dijeron ¿Qué pasó? Y estaban filmando De madrugada Y ya estaban haciendo nevar Claro La nevada mortal Siempre el placer De presentar A Nora Lafonte La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas No nos vamos a enterar Y ya está No nos vamos a enterar